Hola chicos, ya estamos de vuelta en el Dragon Age Origins. Estamos ya preparados para la batalla final. He hecho el repasón del inventario, he equipado lo que tenía que equipar y además he descubierto que aquí están las cosas del Logain. Que puedo, que por ejemplo, recupero esto, esto, esto y esto. Ahora solo necesito encontrar una tienda, darle a vender chatarra y me vaciaré como me imagino la mitad del inventario. También estoy buscando, a ver si encuentro donde están los, digamos, los cabecillas, no, cabecillas, no, los representantes del ejército y les puedo dar la raíz élfica y todo eso que tengo. Pero no hay modo de encontrarlos, me imagino que a lo mejor ni siquiera están aquí. Puedes hablar con los compañeros antes de ir a por la pelea final. Vale, nada. Pues vámonos. Empieza la pelea. Al menos no recuerdo mal. Nos llevamos a Shale. A Ogren. Y a Logain. Sí. 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 Ahora que lo pienso, no sé si el Logain debe tener lo del nuevo nivel, para que le pueda asignar los atributos, las habilidades y todo eso. Eso no me he acordado de mirarlo. Vamos a comprobarlo un momento. ¿Alguien tiene que subir de nivel? No, parece que no. Es verdad, os voy a enseñar mi estado, para que veáis cómo voy a enfrentarme a la pelea final. Ahí podéis ver mis atributos, mis resistencias también, y mis estadísticas. También habéis visto ya el equipo que llevo. El bastón habéis visto que lo compré, y la armadura también la habréis visto. Y también habéis visto las especializaciones que llevo. Así que vámonos a empezar con la pelea. A Logain le he quitado la espada y le he puesto aquí la mini hacha. Que no se engañe, la mini hacha esa hace más daño de lo que hacía su espada. ¿No? A ver, un momento que creo que me acabo de ligar. Ah, vale, tengo que ir a Risco Rojo. Vale. Ahí está, brillando. ¿Podré llegar hasta allí sin encontrarme con engendros por el camino? Bueno, me ha salido una pelea. ¿Serán engendros? Ah, pues no, estupendo, es el mercader. Este es el mercader que os comenté en uno de los anteriores gameplays. Me vas de lujo. Me he vaciado de ahí inventario... Estupendamente. Y seguramente también tienes... Oh, no las tienes. Ah, pues voy a comprar esto. Los tomos de habilidades. Las pociones de lirio. Equipo de curación. Ahora ya todo lo que os podéis encontrar... Conseguidlo... Pociones y de todo. Y los objetos que he conseguido... El tomo... Me he equivocado de botón. ¿Dónde está el tomo? A ver si encuentro el tomo. Aquí tiene que estar, en objetos usables. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Un puntito más a la vida. Y esto es lo que me interesaba. Conseguir la última mejora. Vale, con esto sí que ya estoy preparado. Ha sido una sorpresa encontrarme con un comerciante. Ah, y le podría haber dado directamente... A ir al castillo del risco rojo en lugar del risco rojo. Y me da que llego tarde. ¿Han llegado ya los engendros? ¿Ese no es un engendro? Es... Es tú. El gran árbol... La infancia es la gracia que llegaste aquí cuando lo hiciste. Pensé, por supuesto, estos meses... Solo un poco de horas atrás. No tan largo después de... Pensaba que podía llegar a mi casa y volver antes de llegar aquí. Pero me llevó demasiado tiempo para llegar aquí. Qué desespero. Vale, así que los bichos ya han llegado hasta aquí. Uy, me lo he matado de un solo golpe. ¿En serio? ¿Qué flojuchos? Ah, ese de ahí ya aguanta mejor los golpes. Lobo apestoso. ¿Ya está? No, seguramente tengo que bajar al pueblo. Aquí el grado de dificultad no está muy bien regulado. Los normales, ahora de un golpe me los cargo. Los únicos que me están presentando algún reto son los alfas. O los cabecillas o lo que se llama. Es que lo único que tengo que hacer es ver el impacto y continuar. Ya está. Por fin, un reto. ¿Qué ha pasado? Tiene que tener un horror profundo. O algo así. Ah, ese de ahí es el que está usando la máquina. El hechizo de sanar, creo que me lo voy a asignar. Y así los pociones de mar se me convertirán en pociones de vida. Me curó la mitad de la vida, está bien eso. Es más que suficiente. Vale, no tengo que ir a la capilla, según parece. Algo tengo que hacer, ¿no? Al llegar, el castillo es la rodeado. Derroto a los engendros y salvo a riesgo rojo. Ya lo he hecho. Ahora que tengo que ir. Ya está, ¿no? A ver el mapa. Sí, ahora tengo... Me da que en realidad esto del pueblo me lo podría haber saltado. Me da que en realidad esto del pueblo me lo podría haber saltado. Tocará salvar de nuevo a Larl. Solo que esta vez, en lugar de una enfermedad, nos toca salvarlo de los engendros tenebrosos. Estoy ahí viendo una gran cantidad. Se supone que me han disparado a mí. Ah, ya lo estoy viendo. Ah, ya lo estoy viendo. El chile le metió 183 de un golpe. A ver, una poción pequeña de alivio. ¿Quién se me ha muerto? El Logain. La verdad es que la armadura de Logain es bastante buena. No he tenido necesidad de cambiarla. Ha bastado con ponerle un casco y va que tira. ¿Alguien más o ya hemos acabado? Vale, ya hemos acabado. Tocará entrar. Todavía no. ¿Me he dejado alguno vivo por aquí? Tocará entrar. ¿Todavía no? ¿Un ogro alfa? Voy a probar el conjuro De los relámpagos Pues no ha sido gran cosa Por fin podemos ver Un remate En primer plano Hasta ahora los únicos que han podido hacer un remate Han sido o la Eliana O un siervo no muerto que invoque una vez Otra vez Pues ya me los he cargado a todos, ¿no? Mira que los pobres se han quedado así O lo mejor es que tiene que saltar el evento Tiene que saltar el evento Mi señor, estás aquí, gracias a Dios Están ambos dentro con el reorden de la granja Estaba dicho que tiene noticias urgentes Y que enviamos patrullos para mirar por tu llegada Entonces nos detuvimos Debería llevarte a la sala Bien, bien Empecemos Empecemos Ya sé que lo he dicho al principio del gameplay Lo de que empecemos con la batalla final Pero no me acordaba de esta parte No me acordaba de esta parte Es un reloj de ver que te enhanced Y también, ¿no? Sí, qué placer Los pones que atacaron Redcliffe eran relativamente pobres en nombre, creo Se supone que la Horde... Riordan nos dice que la granja de la Horde En realidad está en el camino ¿Cómo ciertos somos de que... A Iván se supone que se escucha, como sea Estoy bastante certain Hay, me miedo, un otro pedazo de noticias Que es de más grande preocupación El archidemonio ha mostrado El dragón está en la cabeza de la Horde Haz que nos preservar Y no podríamos llegar a llegar a Denerim En dos días De acuerdo De acuerdo Me venía un estornudo y no quería que saliera En el gameplay Vale, voy a guardar Y ahora sí Que ya sería la antesala Antes de la pelea final Ahora sí Aquí tenemos a los representantes De los enanos No sé si ya le podré dar Las piedras que tengo extra Morzomar Morzomar Has House Claret sent... Estalding Which is as good House Claret's feud With House Rommald Has flared up again Since their son died In that deep Fine time to start with that nonsense again I've half a mind Evening to you, Grey Warden I didn't realize you were still up and about Nothing that can be dealt with now, I'm afraid Just one of the houses being thicker than the stone that may... Once all of this blight business They're probably half hoping we'll all wind up dead That way Enough to face the darkspawn all on their own, I suppose That's exact It was our good fortune that you decided to go to Orzomar when you did, Grey Warden For all that a surface are needed our help Right Off the camp with both of you And keep the drunkenness to a minute Good evening to you, Grey Warden And good fortune Esos dos han desaparecido como por arte de magia Nah, es coño, ha sido yo que me he saltado La animación Cerbero ¿Es algo interesante? Creo que desde el principio de juego que no he vuelto a hacer que me busque algo Me parece que además ahora también puedo tener, digamos, las últimas charlas con los compañeros antes de la pelea Pues no, parece que no Pues no, parece que no Pues no, vamos a ir directamente a lo que me interesa Ah, f*** He oído rumours de Redcliffe fue, once again, abierto para negocio, pero mi... Te vendo lo que no me sirve y espero que hayas repuesto las existencias de pociones de vida Bien ¿No me ha llegado? Bueno, yo creo que conocí un bastante bien sortido No estoy viendo ninguna señal en el mapa Así que me imagino que tengo que reunirme en la segunda planta con Logan y el otro guarda gris ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo del nombre, ¿no os lo ha dicho? Sí, cuando lo rescatamos de la celda recuerdo que me dijo el nombre, pero no caigo ahora en cuál era Parece que estáis listo para meterle un hostia al pobre ¿Even a la celda unserem �idora, no? ¿No hay oído? ¿Por Insta? ¿Es bueno? ¿Por qué no? No lo había antes de decirme. ¿Habéis preguntado por qué los Grey Wardens necesitan para derrotar a Darkspawn? Eso es exactamente lo que involucra. El Archdemon puede ser matado, como cualquier otro Darkspawn, pero si cualquier otro que un Grey Warden... Un Darkspawn es un vaso vacío, pero un Grey Warden no es. El Grey Warden que mata al Archdemon perige. Logein, pasa a ser un héroe. Y eso es todo. Ahora ya sabemos por qué hay que matar... por qué tiene que ser un Guardagris el que mate al Archidemonio. Si no lo mata un Archid... un... ¡Oh! ¡Qué ligo! Si no lo mata un Guardagris, el Archidemonio... no muere del todo. Simplemente... se desmonta. Y vuelve a aparecer. No hay motivo para asustarse. Entonces... Veamos... Una encerrona. ¿Qué vas a estar diciendo? ¿Qué tengo que oír ahora? ¿Qué pasa cuando el Archdemonio muere? Sé que un Grey Warden debe ser sacrificado. Y ese sacrificio puede ser tú. He venido a decirte que esto no tiene que ser. ¿Cómo? ¿Tengo que traer una cabra o algo así? ¿Y cuál es? ¿Y cuál es? Cuando el Archdemonio muere, su esencia va a buscar al niño... como un becón. En esta fase early... El niño puede absorber esa esencia... y no perifer. El Archdemonio aún está destruido... con ningún Grey Warden morir en el proceso. Buah, eso es mucho. Fica similar. Pienso en lo que te ofrezco. La oportunidad de evitar la muerte. O mejor, la oportunidad de matar al Archdemonio... y vivir como héroe. Ninguno Grey Warden nunca ha hecho esto. En retorno, puedo concebir un niño. Uno que va a ser nacido con la alma de un viejo dios. Después de esto, me permiten salir. y no te sigas. Nunca. El niño será mío para levantar, como lo deseo. Es por... por qué fui enviada con ti por mi madre. Es por por qué ella salvó tu vida, para empezar. Cuidado por ti... no fue parte del plan. No. No. Lo siento de lo que haré lo que necesitas hacer. Es importante para mí. El hecho de que lleve tu vida es más difícil. Me décuté lo que hay. No. No, ni siquiera para hacer que lo que hayás están las que necesitas. ¿Cuál es lo que hay que haga lo que hacer? ¿Ahora tiene que ases de bromembles? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, habrá que hacer el sacrificio, ¿no? Eh, os habéis quedado con las ganas, ¿eh? La verdad es que hay una tercera opción, por así decirlo, que es la que yo voy a coger para que vosotros la podáis ver. No os voy a decir cuál es, pero ya veréis. El padre despidiéndose de la familia. Hemos agarrado todas las fuerzas que podemos. La Horda Darkspawn está seguro de alcanzar la capital antes de nosotros. Así que debemos correr para Denerim, lo rápido que podamos. Las vidas de muchas miles de miles se quedan en el balance. No debemos despegarlos. Si no recuerdo mal, dependiendo de qué ejército tenéis, se ve aquí un desfile u otro, ¿eh? Se ha hecho un ejército para reemplazar a la que perdonan en Ostagar Grey Warden. Ahí estoy viendo el archidemonio. La Horda Darkspawn está en el ámbro de la Horda. La Horda Darkspawn está en el ámbro de la Horda Darkspawn está en el ámbro de la Horda Darkspawn. Él es la prueba de que la gloria está dentro de nosotros todos. Él ha sobrevivido, sin embargo, las esperanzas. Y sin él, ninguno de nosotros estaría aquí. Hoy hemos salvado a Denerim. Hoy hemos salvado la muerte de mi marido, tu rey Caelan. Pero, por lo tanto, hoy vamos a mostrarle a la Horda Darkspawn que recordemos... ...y otro sacrificio de la Horda Darkspawn. ¡A la Horda Darkspawn! 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 ¡ ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Las peleas que se disputan aquí en la batalla final son algo así como por turnos o por zonas. Lo que haré será, en principio, grabar las peleas en cada zona. Y luego, bueno, y si veo que puedo hacer un par de zonas en un solo gameplay, lo haré. ¡Suscríbete! 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 ¡Gol! Bueno, si ya están todos los de esta zona ¿Qué más puedo aprender? ¿Cómo se nota que son soldados rasgos? 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 ¿Ya lo habéis rematado del todo? Ya si no veo que son pociones o algo así no me interesa cogerla Ahora misión actualizada ¿Cómo se nota que son soldados rasgos? ¿Cómo se nota que son soldados rasgos? ¿Cómo se nota? ¡Bloody nugrunners! We're outnumbered three to one! The army will not last long, so we need to move quickly to reach the Archdemon. I suggest taking Loghain and no more than two others with you into the city. Anyone you don't bring with you can remain here to prevent more darkspawn from entering Daenerys Manar Tales. We're going to need to reach a high point in the city. You want to draw the dragon's attention? We have little choice, though I warn you that as soon as we... I can send two generals in Daenerys Manar. You may wish to seek them out before we go to the city. I'm sure that if we did slay those generals, it would stop the darkspawn in the... It may also waste resources trying to find them. The decision is up to you. Neither of them are near for Draken currently. There are too many... There are already several units of our allies within the city, but... Now. Vale. Aquí está la parte decisiva. Tenemos que llevarnos... A Shale? Yes. Me llevo a Loghain? Yes. Y a Ogren. Well, now we have to give the leader to someone who is going to leave the darkspawn from coming in the gates behind us. Who will leave? Do you have a preference? Yes. Now we have to give the leader to someone who is going to leave the darkspawn. Yes. Yes. What do you want to leave the darkspawn? What do you want to leave the darkspawn? What do you want to leave the darkspawn? And then show them their own. And so the archdemon is next, is it? I would not have thought I would say this, but... I am glad I am going with it. Perhaps we are not completely doomed. Oh, it is. Without me there, it would be doomed. That's the question. Let's try to get through this without me being rendered into so many pulverized pebbles, yes? Or eaten by the dragon. It might give passing a stone, all you meaning, but I don't want to be there for it. Oh, well. Enough talking. There is a burning city to invade, or something. So this is it? This is the end? We've come so far. It's strange knowing that all our fates will be decided in a matter of hours. I wish I could go with you. That is true. I will do whatever I can to help you here. Be safe, friend. And make the maker smile for fortune on you. Yeah, the laced door. That's the one who has left there without me, huh? No, no, no. Fine, fine. Say hello to the archdemon for me. He never writes. And do watch your back. No getting eaten, unless you think it's really important. Yeah, of course. Yeah, claro. No te preocupes, que incluso aunque sea indispensable, no me voy a... no me voy a dejar comer. Eh, vale. Eso ha sido bastante rápido. ¿Por qué no voy a ir contigo? Ahí está, la tercera opción. Tener el hijo, pero que no tenga el alma del dios, sino que sea humano. Tener el hijo, pero que no tenga el alma del dios, sino que sea humano. ¿Qué es lo que sea humano? Ha, ha, sentimentality. Let us part ways now. You go your way, to your destiny, and I go my way, to mine. I would not suggest it, but your part... This should have been so much easier. I should have known better. Go, slay your archdemon. Live gloriously. Kill those godless bastards! What's happening on you? I'm so motivated, I'm so motivated, I'm so motivated, I'm so motivated. Make a watch over you! Y vamos a dejar ya aquí el gameplay. Y vamos a ir luego... Voy a ir grabando los gameplays para las siguientes partes de la gran batalla. Espero que os esté gustando la pelea, las lecciones que he tomado. Si os están gustando, dadle like, compartidlas con los amigos. Y si es la primera vez que veis uno de los vídeos, pues no os perdáis los siguientes vídeos del gran final. Suscribiéndoos y así poder estar al tanto. Nos vemos en el próximo gameplay, chicos. En la batalla contra el archidemonio y sus generales.